Tras un largo recorrido, la caravana se detuvo sobre una colina. Unos mercaderes se reunían en torno a las fogatas, compartiendo botas de vino mientras asaban una cabra. Otros ya armaban sus tiendas. Aquí arriba, las noches eran heladas. Cuando terminó de comer, Daniel preguntó, Padre, ¿ya puedes contarme cómo es que Udit llegó a ser reina de Axum? En ese momento, Tariku, un viejo mercader canoso, se puso de pie y, mirando a mi hijo con su único ojo, intervino. ¿Así que quieres saber de nuestra reina, muchacho? Tariku luchó contra las tropas de Udit en Axum, le susurré a mi hijo. Daniel solo asintió. Hace 30 años, continuó el anciano, muy solemne. Yo patrullaba las colinas de Axum, cuando de la nada aparecieron estandartes en la distancia. El sol se reflejaba en las armaduras de los hombres. Udit por fin había destruido la cuna de la civilización etíope. Temblé, pues su furia era legendaria. Gidehan prepara su última defensa en Axum. Conquistémosla por la Reina Axum. Conquistémosla por la Reina Axum. Conquistémosla por la Reina Axum. ¡Jude o mejorially! La outline es la historia. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hemos encontrado algunos oriundos dispuestos a comerciar con nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡No se usan! Idol一樣 es Pompeii ¡No se usan! , no se verw describe ¡Au! ¡Me giebsef sabo ning! ¡So giech ju ning! ¡Gun beng a ning! ¡Au! ¡Me giebsef sabo ning! ¡Salam nesh! ¡So giech ju ning! ¡En jetz verlas ning! ¡Au! ¡En nuga! ¡Me da fita nesmas! ¡Gun beng y sus seguidores luchan por una causa justa! ¡Estamos dispuestos a combatir a su lado a cambio de un poco de oro! ¡Venga a pecharlo! ¡Fuga! ¡Au! ¡Es super! ¡Suscríbete al canal! ¡Gun beng a seca! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga a pecharlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Seis desventa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahú! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.